De acuerdo a la ordenanza provincial número 011-2013, la Municipalidad Provincial invita a la población a ser parte de la amnistía tributaria por el mes de agosto. La solicitud de los contribuyentes y por la acogida que hemos tenido en el mes de julio, han solicitado la ampliación para que ellos puedan cumplir con sus dedos pendientes. Motivo por el cual se está continuando con este beneficio de todos aquellos que puedan regularizar todas sus deudas pendientes, tanto en impuesto predial, arbitrios, papeletas en tránsito y otras multas, puedan hacerlo hasta fines de agosto. Para que puedas regularizar sus deudas pendientes en impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto de alcabala, arbitrios de limpieza pública y de seguridad ciudadana, multas por infracciones al reglamento de tránsito y transporte, multas tributarias y administrativas. Este beneficio consiste en la rebaja total de los intereses de todas las deudas que los contribuyentes tengan con la Comuna Provincial. Durante todo el mes de agosto, quienes cancelen el total de la deuda lo harán con el beneficio del 0% de interés. Todo tipo de deudas. Este contribuyente va a poder inclusive hasta fraccionar. Son las mismas condiciones que estuvimos realizando el mes anterior, que hubo bastante captación, hubo bastantes ingresos. Y gracias a aquellos contribuyentes que lograron ponerse al día, ya que la municipal podemos alcanzar un objetivo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esto va a contribuir a poder realizar mayores obras que está ejecutando nuestro alcalde Santiago Cano. Por eso yo solicito nuevamente a todos los contribuyentes que actualmente están escuchando, que por favor se apersonen a la municipalidad y que aprovechen esta gran oportunidad que estamos dando a todos ustedes para que puedan regularizar sus deudas. Todo ingreso que la municipalidad capte en este mes va a ser para obras. Todos los tributos son obras en la municipalidad. Las personas que no puedan cancelar su deuda completa podrán acceder al fraccionamiento de su deuda con una cuota inicial del 25% y se podrá fraccionar en un máximo de 5 cuotas. Los contribuyentes deudores podrán acogerse a la presente ordenanza, así se encuentren en procedimiento coactivo o hayan efectivizado una medida cautelar, siempre y cuando cancelen el total de la deuda, cuyo plazo será hasta el 31 de agosto. Municipalidad Provincial, al servicio de los contribuyentes.